¿Santaríamos de acá hoy? No lo sé en qué momento, ¿eh? Estamos refugiados, ¿eh? Realmente aquí, porque todavía nos informa el personal abajo que no es seguro que salgamos, ¿no? Así que no lo sé. Es algo que... nunca nos pasó ni siquiera en Venezuela, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Se comió todo entonces? ¿La pongo dentro de una bolsa o algo? Sí, ¿qué tienen? Yo tengo covijas ahí. Yo tengo una covija para romparlas todas. Bueno, vamos a ver si salimos. Sí, ahora nos conviene salir de a uno, ¿no? Sí, sí. Dale la cámara. Sacando las cosas, la cámara camuflada, tapada. Prestando mucha atención a ver quién hay afuera. Así que sí estamos saliendo, ¿eh? De una situación realmente difícil, tensa. ¡Todo cuerpo tierno! ¡Todo cuerpo tierno! ¡Todo cuerpo tierno! Muy bien, salimos delante.